saludos pues seguimos con joyas de videojuegos regresando a la letra b y voy a presentarles una joyita que tengo de atari un poco rara que es van haste el golpe al banco de atari 2600 este videojuego tiene la característica de que fue desarrollado y publicado por 20th century fox en su diseñador aspromonte se apellida es de los pocos que tuvieron cierto reconocimiento por en los tiempos de la compañía pero resulta bueno lanzado en 1983 es un juego muy al estilo pacman es de laberinto en donde tú tienes que ir escapando de la persecución después de que roban los bancos tienes que ir escapando para que no te atrapen y dejas puedes ir como dejando barricadas o disparos para que ahí se estrellen los buenos en este caso la policía para que no te atrapen es confuso esa parte pero bueno eso en cuanto a la al tipo de juego lanzado en el 83 para la consola justo en ese tope en donde los fue el crash de los videojuegos este todavía puedo yo considerar que es un buen videojuego gráficamente obviamente no es algo interesante comparado con los juegos actuales pero si es un videojuego que vale la pena para la época en atari age está evaluado con una rareza de 5 esto quiere decir bueno van del 1 al 10 el 1 es el más común y obviamente el 10 es increíblemente raro este está en el 5 justo a la mitad de las rarezas y el precio lo demuestra porque es un videojuego que bueno hay que decirlo también tiene tres variantes tiene esta que sería la rara la a pesar de todo es la más comercial después está la del action high tech que es una variante y la cc que es otra variante para para algunos mercados esas dos no tienen una consideración en atari age al menos respecto a a precios les voy a presentar la portada la portada de la de la otra de una de las variantes de la cc que está pensada para 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 algunos mercados en algunas partes del mundo ahora les presento la la variante esta esta es la variante y bueno básicamente pues es más bonita esta creo yo pero bueno en cuanto a precios de fan haste es también por obviedad un poco valuado un poco caro conseguirlo entre comillas obviamente estamos hablando de que el juego solo luz como lo tengo yo este está un poco dañado se pueden fijar en esta parte le falta la la plaquita el juego solo está entre los 16 y los 20 dólares vamos a poner un poco de 18 dólares completo está en 30 dólares estuviéramos la caja original y los manuales y nuevo ahí si está barato comparado con otros juegos está en 42 dólares se ha mantenido bastante estable en cuanto a su a los precios estamos en 2019 se ha mantenido por ahí en un precio regular el juego es bueno lo recomiendo para los coleccionistas de atari y pues son de esos tipos de juegos que desgraciadamente se fueron junto con el resto por los malos juegos que se sacaron pero bueno hasta aquí este vídeo de joyas de videojuegos seguimos en la letra b llegamos a van haste de atari 2600 de 1983 nos escuchamos en el próximo vídeo adiós